Bueno, qué lindo recibir en Desayunos Informales nuevamente a Pablo Pinocho Routin. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien, bien? Sí, la verdad. Muchas gracias. Bueno, contentos de presentar nuevamente esta obra, La Rimbombante Travesía del Ropero a Disparate. Tremendo típico. Tiene un título sonoro. Tiene un título sonoro. Tiene un título rimombante. Rimombante, difícil de aprender, pero muy contentos. En la sala Zabala Muniz, que es un privilegio. Y es nuestro reestreno después de una pandemia. O sea, estrenamos en plena pandemia en el Teatro Circular. Ver toda la gente juntas, sin tapabocas, es una alegría. Qué maravilloso. ¿Y tuvieron que transformarlo, modificarlo del Teatro Circular a la sala Zabala Muniz? Sí, transformamos algunas cosas escénicas. También es lo que tiene que ver con lo musical, porque es una sala más grande. Que bueno, que tiene otra forma de comunicarse con el público. Es una obra que está premiada, que viene... Sí, tuvimos un montón de denominaciones. Finalmente nos quedamos con cuatro florencios. Y siempre esas cosas se reciben con mucha gratitud. Y también empujan un poco. Y es cierto que quizás empujan público, ¿no? ¿Y a qué público están apuntando con esta obra puntualmente? De tres a noventa y nueve años. Ah, es corto el margen. Es apretado. Sí, hay de todo, hay de todo. En ese sentido es una obra para la familia, para la familia. A quienes no tuvieron la oportunidad de verlo, perdón, Lu, contanos un poco en qué consiste la obra. Bueno, es una obra que escribimos con Paula Villalba, que la dirigimos juntos. Y habla básicamente del rescate del juego simbólico, de eso que vivimos, por lo menos en mi generación. Que es un clásico, la idea de transformar una escoba en un caballo, por ejemplo. Y es una obra que muestra mucho los sentimientos de los personajes. Nosotros creemos que se está viviendo un momento donde se pone en las niñas y niños la mirada en lo cognitivo y en lo intelectual. Y que a veces perdemos de vista qué es lo que las niñas y los niños sienten, ¿no? Detrás de la pregunta cómo te fue en la escuela, debería haber una espera de un relato mucho más amplio que tiene que ver con las emociones. Y no tanto con los aprendizajes. Que por supuesto son esenciales, pero lo emocional también es esencial. Entonces esta obra juega, a través de un montón de aventuras, a mostrar mucho lo que tiene que ver con lo emocional de los personajes, con lo que van sintiendo a lo largo de la obra. Hay lugares como fantásticos, contanos esos lugares que van descubriendo. Sí, van de pueblo en pueblo, tratando de armar la escena. Llegan en un ropero, que es el ropero disparate. Y allí presentan su obra, tienen un encuentro con unos dragones, se enfrentan con unos dragones. Y lo importante es cómo logran salir de esa situación, de ese obstáculo. Como vemos además es muy colorido el vestuario, tiene mucho arte. Bueno, todo lo visual, lo que tiene que ver con lo plástico de la obra, estuvo en manos de Paula Villalba. Bueno, palabras mayores en lo que tiene que ver con lo escénico, con la escenografía. Y en ese sentido la obra tiene un despegue muy interesante en la sala. ¿Y qué tanto tiene puntualmente en la obra la parte musical? O sea, ¿cuál es el rol que juega el tema musical en la obra? Hay músicas que son compuestas por Camilo Rutén. No es el vehículo principal de la obra, pero los personajes cantan. Simplemente que la música aparece como una necesidad de los personajes y no como una cosa impuesta, de acá tiene que haber canciones. Claro. Sino que lo que va sucediendo es que la escena misma pide determinada música. Una de las cosas que hablábamos durante todos estos días, conversando con distintos artistas que están presentando espectáculos justamente para niños, es que el público infantil es muy honesto. Sí, es el más exigente. Cómo mantenerlos atrapados y prestando atención y que no se dispersen y que no se aburran. A veces querés salir de lugares que te parece que son un cliché, pero inevitablemente tenés que ir a esos sitios, porque es la forma de comunicar y del ida y vuelta. Y es la forma, al momento de crear la obra, ¿pasa por lo que uno siente cuando uno también era niño? ¿Investigás a través de los niños qué es lo que buscan, cuáles son las emociones? Bueno, yo creo que en tu infancia encontrás cosas, en mi caso en la de mis hijos, ahora tengo un nieto de dos años, son materiales inspiradores de cuál es el camino de comunicar con la infancia, ¿no? Más todo lo que viste a lo largo de tu vida, aún siendo adulto, de obras para la infancia. Y hay cosas que se muestran en la obra, pero también deja liberada la imaginación, que eso es maravilloso también. Sí, bueno, es uno de los tópicos esenciales, tanto en la literatura infantil como en la música, como en el teatro, de generar espacios para que el espectador, el espectadorcito y espectadorcita, puedan crear su propio mundo a partir de lo que imaginan. No dar todo digerido y servido. Claro. Sí, exacto. ¿Qué días van a estar entonces ahora en... Todos los días. Todos los días. Menos el lunes 11, hasta el domingo 17, en doble función, 14.30 y 16.30. Tremendo, full, así. Sí, 30 funciones. ¿Y cómo viene apoyando al público? Impresionante. Estamos casi en sala llena. Vos decías que la sala Zabala Muniz como que también ya de por sí la sala invita a que la gente vaya, ¿no? Sí, la visita misma al Teatro Solís para una familia. Quizás es un espectáculo, un paseo en sí mismo. Y por suerte hay mucha oferta de muchos espectáculos de muy buena calidad, de otros colegas. Así que Montevideo se viste de teatro infantil y de música. Ahora, ¿cómo el Teatro Solís también en este último tiempo se ha abierto a otros espectáculos que no eran quizás los tradicionales para el Solís, ¿no? Eso seguramente para la gran mayoría de los artistas también es una invitación a esforzarse y a ir generando otros contenidos. Sí, generar proyectos que se puedan ir a golpear puertas, ¿no? Exacto. Es una sala, bueno, no tengo nada para decir, emblemática. Y está buenísimo esto de la apertura, de que vos sabés que podés presentar, que va a ser leído y tenido en cuenta. Pablo, ¿proyectos además de Teatro para Niños? ¿Qué se viene para el resto del año? Bueno, Murgamadre en octubre cumplimos 20 años. El 10 de octubre hacemos una función en el Solís con la banda en vivo. Este, porque ese mismo día, a las 9 de la noche, cuando empecemos a salir de atrás de las mesas y las sillas, se están cumpliendo 20 años del estreno. Así que vamos a hacer 10 y 11 de octubre, Murgamadre con banda en vivo, que lo hicimos pocas veces. ¿20 años del estreno? ¿Estás cerca del retiro del carnaval? Estoy empezando el principio del final. Mirá, te lo estás planteando. Sí, voy a salir este año en Doña Bastarda, el lugar que quiero muchísimo. Y siento que está, que es el final de un ciclo en lo que tiene que ver con el arriba del escenario. Que, bueno, empecé a sentir que no voy a salir muchos carnavales más. Sí, algunos. Pero esto por una decisión personal de... ¿de qué? No, que tiene que ver con un ciclo... Ahí está, eso. Con disponibilidad, capaz que, bueno, de cabeza de alguna manera. Física también, es muy exigente. Con lo que absorbe de tiempo un carnaval en el año. Y es un sentir, ¿viste? O sea, me volvieron las ganas, como le debe pasar a los jugadores, de ir a ensayar, de salir. Eso no se compra, no se puede generar. O las tenés o no las tenés. Claro. Yo en este momento las tengo y las aprovecho. Pero empecé a sentir que se están terminando. Sí, empecé a sentir que me quedan unos partidos. Y en este carnaval ese sentir, ¿se va a sentir diferente o igual que siempre? No, creo que es diferente. Con un poquito de nostalgia, pero de la buena también. Esa cosa de cerrar ciclos. Ojo que capaz que este ciclo se cierra con tres salidas más, esparcidas en cinco o seis años. Claro, claro. Pero no me pasa lo que me pasaba antes, que nunca me planteaba dejar de salir. Ah, pero tampoco es que te vas a subir al escenario y vas a decir, es mi último carnaval. No, 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 para nada, para nada. No, al contrario. Creo que empezó esa serie del final. Veremos que Last Dance, el último barrio. Buen título. Buenísimo. Bueno, Pablo, bien hecho. Esta obra va a estar hasta el 17 de julio, dijiste, menos el lunes 11. Menos el lunes 11. De 14.30 y 16.30, ¿verdad? Exactamente. Son el horario de la función. Y las entradas se venden en Ticantel. Ticantel y en la boletería del teatro. Y disculpen que estoy muy engripado, pero la remo. Al firme, a remarla como todos ahora en este invierno. Un placer, como siempre, recibirte acá en esta jornada. Gracias por recibirme una vez más. Muchas gracias. Un placer. Y...